Y a propósito de la selección boliviana, realizó su último entrenamiento ayer de La Paz y hasta en Santa Cruz. Dos días faltan para el partido frente a Venezuela por la jornada 15 de las eliminatorias. La selección boliviana está en Santa Cruz, entrena hoy por la mañana, seguramente un trabajo muy liviano, para luego alistar la partida a Varinas, que será a las 3 de la tarde en vuelo charter. Se calcula que a las 7 y media de la noche llegará a territorio venezolano, donde mañana tendrá un último entrenamiento antes del partido frente a los venezolanos. Pasadas las 21 horas de este martes, arribó a la ciudad de Santa Cruz la selección boliviana de fútbol, quienes fueron recibidos con aplausos y mucho cariño de parte de la gente que se encontraba en el aeropuerto Viru Viru. Pasaron la noche en un hotel de la capital cruceña. Tempran un entrenamiento durante la jornada para luego partir rumbo a Varinas, donde se enfrentarán ante Venezuela el viernes a las 18 horas por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas en búsqueda de la clasificación al mundial. La noche de este martes, el cuerpo técnico de la selección boliviana, mediante un comunicado, informó que Yesir Martínez, William Velasco, Emerson Velásquez y Daniel Baca fueron desafectados de la concentración y no viajarán a Venezuela.